¿Cómo aprender el color? Aprender. Nos parece que siempre hay un único camino posible, el recto, ¿verdad? Y claro, si es el color del dibujo, nos parece que solo encontraremos información relacionada con el color en el dibujo o en la pintura. Pero te propongo un camino transversal. ¿Qué quiere decir eso? Que puedes encontrar información, mucha, mucha información en otros sitios que no sea pintura o el dibujo. Por ejemplo, el cine. Asistiendo con ojo crítico, comprendiendo películas de, por ejemplo, Stanley Kubrick. Que hay películas hechas con velas, con luz de una vela o en el espacio. En fin, la composición de los planos con simetría. El color que él utilizó en el resplandor, por ejemplo. Y el discípulo directo de Stanley Kubrick, Wes Anderson. Es tan importante, tan importante en el color que influencia en colecciones de ropa, en decoración. Y otro camino para que aprendas colores, decoración. Cuentas de Instagram de marcas conocidas de decoración, por ejemplo, AD o tantas otras que te dejaré enlaces en la descripción. Te pueden abrir los ojos, la mente, al comparar texturas, comparar colores. Un espacio hecho con tal material, con otro material. Y cómo combina. Bueno, ha habido un tema que, oh, qué bien que estás en el campo. Qué sano es el campo. Sí, pero en el campo se va la luz. Como en este instante que el plano de Stanley Kubrick con luz de la vela, pues lo vamos a provocar en 3-2-1. Ahora verás. Con este tipo de luz. Puede que sea algo pensado con el guión. No, no, no. Esto es casual. Las cosas que ocurren en el campo. Que la luz se marcha, entonces... Con luz de... Si el hombre está en el cubre, en mi y cualquier cosa, hizo películas solo con velas, ¿qué me estás cuestionando para hacer un vídeo con una vela? Exactamente. Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Cine. Interiorismo. Y moda. ¿Por qué? Porque en la moda se mezclan colores constantemente y quedan bien. ¿Por qué crees tú que quedan bien? Porque conocen perfectamente el círculo cromático. Y si te fijas en los colores que están de moda, casualmente es un color y toda su posterior colección por matices, por tonos, por análogos, que son aquellos colores que están al lado. Te recomendaría. Te recomendaría el vídeo que hice sobre colores primarios, que tan solo con tres colores pinto un cuadro. Ahí lo tienes, pintando con colores primarios. Resumen final. No te quedes tan solo en cosas que se relacionan al conocimiento únicamente en el dibujo-pintura. Sal, expándete, encuentra información en otros temas, que son, como te he explicado antes, el cine, el interiorismo y la moda. Un like, sí, muy bien. Puedes decir, hombre, es un tío con pocas luces. Tienes razón, hoy sí. Hoy no apenas hay... Bueno, pues está la luz de las velas, que es un poco romántico. Así esto está arreglado. Muy bien. Bien, suscríbete al canal, te espero en el próximo vídeo y acuérdate que este domingo, este domingo hay una corrección de unos trabajos con relación a este vídeo, que es dibuja conmigo. Dibujo, atrévete, acepta el reto y te corregiré tus dibujos, tu dibujo, ¿vale? Chao, abrazo enorme. Me voy. Chau. 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 Gracias por ver el video.